Hola amigos, en este video quiero hablarles sobre la importancia de saber y de manejar bien las multifrecuencias en los detectores que traen la opción de poderlas configurar de forma manual como lo es el detector Legend que trae 5 frecuencias Y gracias a la pregunta de un suscriptor en el canal, pregunta algo muy básico, o sea, muy lógico no está nada malo preguntar, pregunta, ¿qué son frecuencias? Entonces, aclaremos desde el principio, hay detectores de metales que hay en el comercio que de pronto podríamos considerar como detectores muy básicos que tienen, son monofrecuencia, trabajan a 12 kHz, 14 kHz, 15 kHz, 19 kHz Hay otros detectores que traen, que dicen ser multifrecuencia pero en el manual no dice con cuáles frecuencias trabaja o sea, son frecuencias internas, automáticas, que no podemos manipular Y hay detectores como este, uno de estos, trae varias frecuencias que yo las puedo colocar a mi gusto y a mi necesidad Y hay detectores como el Legend, que trae frecuencias, varias frecuencias para diferentes tipos de uso y adicionalmente trae modos multifrecuencia que puedo utilizar todas las frecuencias a la vez y adicionalmente con unas especificaciones técnicas que nos favorecen a nosotros en la prospección Entonces, vámonos con lo básico Las frecuencias, entonces el detector trae, este detector trae estas son las multifrecuencias, trae 4 kHz El 4 kHz, vámonos con los dos extremos 4 kHz es para cuando yo uso una bobina grande tengo sensibilidad alta y discrimino o no discrimino pero los 4 kHz son para poder ubicar objetos grandes, profundos y entonces ya tengo que hacer mis respectivas pruebas de que tanta profundidad es que llega el detector con la debida combinación, con una bobina grande o puedo comprar una bobina más grande que me dé un poco más de profundidad aumentando la sensibilidad y haciendo un buen balance de tierra y todo lo demás que está alrededor ¿Qué otra frecuencia trae este detector? Trae 10 kHz Podría de pronto también combinarlo dependiendo de la necesidad Trae 15 kHz Trae 20 kHz Ya allí, yo ya podría hablar de que entre 20 y 40 kHz son para encontrar objetos metálicos muy diminutos a una profundidad no tanta como el 4 kHz Entonces, 4 kHz que es el punto mínimo o la frecuencia mínima es para objetos grandes, de volumen grande que estén profundos Profundos a qué? a 50 cm, 40 cm, 80 cm no sé qué tanta profundidad nos puede dar el detector dependiendo del objeto dependiendo de la tierra dependiendo de la combinación que haga con sensibilidad, discriminación y modo de búsqueda ¿Listo? Entonces, frecuencia pequeña objetos profundos grandes frecuencia alta objetos metálicos pequeños superficiales no tan profundos eso es la diferencia de frecuencias ahora hablemos de multifrecuencias este detector trae M1 que ya empieza a combinar todas las frecuencias al tiempo pero tiene unas configuraciones especiales que supuestamente es para trabajar en modo parque donde está muy contaminada una área modo 2 es para ya empezar a buscar reliquias un poquito más de profundidad porque yo he hecho la prueba al aire y a mí me da más profundidad M2 que M1 y M3 es la última actualización que ha hecho la empresa Nocta donde es excelente para evitar por ejemplo las tapas de cerveza esas que llamamos corcholatas son configuraciones de varias frecuencias y adicionalmente en el caso de Nocta ha hecho unas mejoras en estas frecuencias que son multifrecuencias por eso la M entonces tengo multifrecuencia 1, 2 y 3 y adicionalmente tengo 4 kHz que ya lo expliqué 10 kHz que es intermedio 15 intermedio ya 20, 40 y M1, M2 y M3 entonces es lo importante de tu detector conocerlo bien leer el manual y pues ver estos videos que te pueden contribuir en algo explicándote para qué son las frecuencias y por qué los detectores algunos son monofrecuencias ¿listo? entonces espero que te haya gustado este video deja tus comentarios suscríbete y bueno, gracias por verlo hasta el final